Venga, abriendo que es gerundio Aquí hemos abierto esto con unas máquinas A mí me gusta bastante abrir esto, ahí bien gordo todo Aquí mucha tela, venga, la tela sigue así Ah, venga, vale, tío Ponemos este acá, reforzamos Esto, vale, por cierto Bueno, nada, por cierto, nada, leches Creo que voy a poner esta en... Voy a poner la cámara O, eh... Voy a ponerla en puente Me parece una muy buena posición para cubrir puente, la verdad Hemos abierto demasiado, también te digo, demasiado Voy a ponerla aquí, no puedo ponerla aquí ni por asomo Aquí tampoco, ya, tío Me gustaría ponerla aquí Puedo ponerla aquí Aquí, guau, aquí es increíble ¡Se murió! Se lo he puesto aquí para que Desde la cámara A ver si tengamos todo eso Vale, ¿qué coño cubro? Vale, listo Ya viene para... Ah, tengo dos trampas, tú corre Listo Ya está, perfecto Vale, ¿qué cojones cubro? Eh, dame un sueldo que ahora He hecho un poco... Aguante No, 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 no sale... Vale, quiere salirle, eh Tienes cámara para ver, ¿vale, ensaladita? Tienes todo puente Acá principal, una guilda Me da miedo esto, eh Está, mira, si has echado la absolutamente Yo voy a apuntarlas aquí A espiritual coche O que Es que no me fío de que me vaya Muy buena, buen C4 Uy, hermoso C4 Me traerá contigo Bandit, ¿vale? Esa ventana de verde Vale, muy bien Buen C4, la verdad, buen C4 Madre mía, los lesiones que he tirado Debería estar aquí O incluso allí Vamos a aguantar igualmente, vamos a asegurarnos, ¿vale? Desde abajo Muy buena Muy buena Te lo dedico Caramelos S4 Muy buena, buen C4, muy buen C4 Pensaban, no me encañaron, gente No me encañaron, no sabía que había dos personas en el mismo sitio, tío O sea, digo, el de la ventana era uno Se ha metido por el otro lado De repente veo que Oh, mamá OMG, bro No soy yo Hay otro más Y lo escucho a moverse, tío Pues está aquí Vamos, bien Vamos, príncipe Habibi Vamos Vámole Está buena para la equipación esta de pulse, tío Está chula Tiene cositas que me molan, tío Está chula Al menos aquí No sé si partida como será Vale Mamá Pulse con escopeta Tú Y además con el Esta es la de diamante O es platino O sea, esa es la skin de diamante La que cuesta 100.000 puntos No lo sé Perfecto Vale Cerramos un de estos Vale He abierto todo No deberíamos tener que abrir nada más ¿Sabes? Recargando Está guay, gente Le he empezado estas voces, eh Me gusta, tío Me gusta Está bien Cerramos todo Increíble Vale Y aquí Cierra, cierra también Vamos a poner esta casa Sí Si no es aquí Sí, tiene que ser aquí Por cojones Incluso en este lateral Es que aquí pueden tirar una granada Y aquí también Aquí no me sirve Prefiero ponerla aquí, eh Así ver el pasillo Voy a ver qué info tengo del pasillo Es guay, está de puta madre, tío Está de puta madre Sí, sí, sí Vale No sé cómo me va a servir esto A ver Se lo pongo aquí Perfecto 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 Hostia, me pega tú Hay dos aquí, chicos Ok, vale Dos fuera Ok Vale, vamos a meter otra Esto El fallo me iba a haber hecho ese pique ahí, eh La verdad Totalmente innecesario Antes de hacer nada Vamos a poner primero el de la ventana Porque me pueden venir desde allí Y el siguiente va a ser aquí A lo mejor en un escaloncito de esto Vale Vale, pute Las adelante, amigo Donde he marcado el 3 Hay dos Ok Sí, sí, sí Hay dos Yo les digo cuándo entran Ok Tengo el escudo, por eso les digo Se ha pisqueado uno Voy a peor, prefiero peor Sube uno Pues viva, siguen los dos Se ha metido No, vale Han disparado por ahí por la cara Vale, está la de los 9 Vete a la doble, eso Vale, vete a la doble ¿Qué tengo? Vale En principio amarilla no debería haber nadie Porque estará aquí Ok Agotamos Este ya para amarilla Así que sí ¿Quién ha muerto? Pulse ¿Cómo ha muerto? Pulse Ah, le han abierto te hechos No lo sé Me acabo de entallar un huevo La verdad Pero bien fresco además Bueno Se ha matado con la clase Se ha matado con la clase Ha activado la clase La Trump y se ha matado Hostia, tío Pero o sea Una amarilla, ¿vale? Estoy en Jure Están arriba Estoy a salvo en principio Atento a ventana doble ¿Vale, cabrera? Gente, habéis escuchado un salto Que yo, ¿verdad? Hay dos personas amarillas Y vete para arriba directamente ¿Vale, cabrera? Tienes un dron No me ha macho ni caso, ¿no? Ah, bueno Que ha subido para ahí Hago esto para baitear, ¿vale? Este lo va a tener Muy bien Muy bien Aguantad más aquí arriba A ver, aguanta Hay otro Hay otro ahí Es caramelo Tarde No me ha marcado Tenéis uno más Por arriba Vale, Fuce Tienes uno en archivos ¿Vale? Perdón Tienes un archivo El único sitio Ah, es que no le da la habilidad Ay, es que no sabe Que hay que darle Muy buena Claro, es que Clash No sabe Aguanto todo lo que he podido Vale Buter Si le das al botón Al clic izquierdo Electrificas, ¿vale? Y haces que la gente vaya lento Vale, vale Así como lo retienes, ¿vale? Tú eres un personaje para Eso, antidisturbios Para aguantar, ¿vale? Ok Sí, sí Pues cógelo si quieres Y así lo pruebas Claro, digo Entiendo muchas cosas, tío Digo, es que no Que tenía antes No sé Un lesión Vale, verdad Esta va a ser la última partida Porque ya la acaba, tío Que tengo fiebre Ojo Hostia Lo siento, tío Nada Pobrecito Está con fiebre, chaval Ya quedándole la chapa, tío A la chapa Tal pobre Que no puede Con el vagal Estoy ahí Dale al izquierdo Y así haces una putereta ¿Vale, tío? Vale Vale, vale Vale, tío Dale a la izquierda ahora Dale pulsado Dale pulsado Vale, vale Ahí está Con eso lo que haces Es que le haces un poquito de daño Y los ralentizas un montón ¿Vale? Vale ¿Y dónde me conchegas ponerme? Pues depende A ver Aquí si quieres Vente conmigo arriba Vale Vete subiendo si quieres Acordómate también con la clash Cuando te peguen Directamente O así Si, claro Yo de eso no Yo de eso ni le hablo La verdad Paso Es decir No le voy a decir ahora mismo Lo que tienen que hacer No, cuando te peguen con el escudo Tú tienes que hacer No sé qué Mira, demasiada info La verdad R6 es un juego Que hay que tomárselo Con mucha calma Muy despacito Se acaba de empezar a jugar Calma No, no hay prisa Van a venir Van a venir Por aquí el pasillo ¿Vale? Quédate mientras Si quieres aquí Y me vasando Ahí, ahí Ahí quieto Tranquilamente Vas a ir Si alguien viene desde ahí ¿Vale? Vale, aquí arriba Vale, aguanta Aguanta Ahí entonces Uno contigo debajo Capcam Tiene debajo Vale Si me lo marcas Al de fuera Ahí Te lo he marcado Hasta el 3 Vale Es que no me he feo de todo Vale Voy a intentar Meterme aquí Toda la Toda la Esto posible Vale Está en un tejado Vale Se ha tirado Vale, perfecto ¿Algo más por ahí Clash? No, por aquí nada Vale Vale, aguantamos Vale Vale, que se cargue De prisa Por aquí Vale Muy buena Vale, ve bajando si quieres, class, aquí no debería haber nadie La ventana de 3 y 4 hay uno Sigue ahí No, ya no, ya no Vale, bien, bien Sígueme si quieres, veja por el que está afuera, veja a tope y le metes con el electricidad Vete, vete Estáis apuntando todos al mismo sitio, chicos Le han detectado Ay, la ha matado La ha matado, te lo siento Creo que sigue arriba, creo que está arriba Está arriba pero muy tocado Se ha matado, bueno Bien hecho Buter, muy bien hecho ¿Cómo iba? Has visto cómo iba de lentito, ¿verdad? Con la electricidad Sí, pero cuando te cuchillan o algo te dan el cuerpo Es como si el escudo se te va, ¿no? Sí, sí Eso con el tiempo vas a ver que en el momento que te pegue te inclinas un poco, ¿vale? Pero bueno, en el momento, con paciencia Y tienes que mantener las distancias, ¿vale? O sea, no te pegues tanto Ok A ti te conviene que estés un poquito lejos No puede hacerte nada, ¿vale? Vale, vale Es que lo has hecho muy bien el tío Y luego, claro, luego cuando lo viste ahí Lo viste ahí ¿Puedes ponerte el termite? Voy yo, voy yo, no te preocupes voy yo ¿Me pongo yo el Bliad? Sí, jugar con el que quieras Voy Me he dicho que para una persona que entra nueva a jugar Lo más importante es conceptos básicos y poquito a poco O sea, si tengo que decir todo lo que se puede hacer con Clash No sé qué No, mira, con Clash puedes, cuando te pegue, darte la vuelta y te quitas el escudo y no sé qué Sí, claro, y luego se pone a cagar, ¿sabes? No tiene sentido Poquito a poco Poquito a poco Tienes que aprender a base de malas, a base de errores Ahora mismo, gracias a que se ha... Gracias a que lo han matado En cuerpo a cuerpo Va a darse cuenta de que tiene que mantener la distancia siendo Clash A ver Era muy gracioso porque estaba el Leon ahí, andando todo despacito de espalda Y a ver, eso que tiene que aprender de cagarperador Es un juego lentito Como un juego muy... Bueno, lento Es un juego complicado Como un juego muy extenso Lo suyo es que lo tome con mucha calma Hostia, encaja en tu... ¡Ah! Vale, ok Tienen Kapkan Y... No sé qué más he visto, pero, la verdad Un Fermate, vale 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 ¿Qué tengo? A ver, ahí me voy a disparar ¡Prrrr! Me gusta mucho enseñar a la gente, la verdad Me gusta mucho enseñar a la gente, tío Siempre cuando esa gente graba el negros, obviamente Muy buena Muerto Spawn Kill Ah Buena Quiero romper esta ventanita, aunque sea un poquito Vale, me parece Vale, gente Como he seguido por esta posición Y quiero llegar hasta allí Directamente No voy a meterme por el puente Vale No debería piquear Pero mi ansia de piquear He roto tres trampas de Kaskan, vale Faltarían dos Velo ¿Vas a abrir acá? Eh... Sí No estaría mal, la verdad Ok Me paré junto, vale Me paré junto Como si no he pelado, ¿qué tengo que hacer? Ropelo, ropelo Ropela... Tirías esas Vale Vale, biche hasta medio tope, eh Abajo a la luna y campeando, eh Es que está todo sin reforzar, tío Claro, vamos 3-0 Vamos a ir con calma Porque no sé... Es que no sé por dónde ha pasado Solamente dos dentro en principio, ¿vale? Vale Otro... Otro en pin uno Bleach contigo, ¿vale? Para arriba está limpio, hermano Último estaba en el puente, ¿vale? Mira, para allí Cubre para allí si quieres, Bleach Booter, ¿vale? Para allí Efectivamente, allí Uy, se quedó... El panadito, o sea que... A ver... Eh, nada, ¿no? Si has patado ahora con algún gilipollas Cómanselo, tío Me dio un fogonazo Bueno, muy bien, muy bien, gente Muy bien, muy bien, gente Muy bien, muy bien Qué lindo soy, coño ¡Mohamelo! Muy bien, eh, muy bien Que vaya bien, Buter, tío Que sale la fiebre, hombre Muchas gracias Nada, muchas gracias a todos por enseñarme Nada Un placer Me gusta mucho la equipación esta de Outbreak, tío Me parece muy guapa, tío Aláh... 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 Pa' ser gente, un placer Aláh... Acabo de entender Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo